Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Jorge, voy de salida, espérame en tu casa Tengo miedo que me digas que no, que únicamente podemos ser amigos Tengo miedo que mi pobre corazón, hoy sufra lo que nunca ha sufrido Es por eso que no me atrevo, a declarar mi amor por ti Porque me temo escuchar esa respuesta, si me dijera así, sería muy feliz Pero si fuera un no, me moriría de tristeza Y es por eso que no correré ese riesgo, seguiré amándote en silencio Es mejor seguir soñando, que despertar sin tu calor Es mejor que me digan perdedor Es mejor ser un cobarde, que un valiente y decidir Pero sin tener tu amor He soñado tantas veces con tu piel Gritar al mundo que te amo de verdad Pero me frenas cuando dices que me quieres Únicamente como amigo y nada más Y es por eso que no me atrevo, a declarar mi amor por ti Porque me temo escuchar esa respuesta Si me dijera así, sería muy feliz Pero si fuera un no, me moriría de tristeza Y es por eso que no correré ese riesgo, seguiré amándote en silencio Es mejor seguir soñando, que despertar sin tu calor Es mejor que me digan perdedor Es mejor ser un cobarde, que un valiente y decidir Y es por eso que no correré ese riesgo, seguiré amándote en silencio Es mejor seguir soñando, que despertar sin tu calor Es mejor que me digan perdedor Es mejor ser un cobarde, que un valiente y decidir Pero sin tener tu amor Sin tener tu amor Es mejor ser un cobarde, que un valiente y decidir Gracias por ver el video